Dibu fuera de los premios de Best. En Inglaterra tratan de sobrevalorado a Enzo. ¿Cómo le fue a los argentinos en la Champions? Todo esto y mucho más en Cracks Argentina. ¡Arrancamos! Inter Miami dio a conocer más partidos de su gira e hicieron oficial el lanceado de las dance entre Messi y Ronaldo. El 1 de febrero, estas leyendas se verán las caras en el Quinto Marena de Riad. Pero no será el único encuentro en tierras árabes. Además, dos días antes enfrentarán a Lali Lale de Neymar. Sumado a esto, Cadena 3 de Rosario aseguró que el 15 de febrero Newells visitará el Pink Drive Stadium para enfrentar al equipo del 10. ¿Les gusta la gira de pre-temporada que armaron? Los leemos. Sergi Roberto habló sobre las chances que hay de que llegue al equipo de Messi. Los rumores sobre Inter Miami o Palmeiras son mentira. Me gustaría probar la experiencia de la MLS en el futuro, pero aún no es el momento, aseguró en Sport. Siguiendo en el Barça, le preguntaron a la Minshamal quién es su inspiración y no dudó ni un segundo en su respuesta. Messi. Pensando en la Copa América, el periodista Gastón Edul reveló que la Luis Celeste va a entrenarse en 3 o 4 ciudades diferentes y el cuerpo técnico ya está recorriendo los predios. Además, de acá a fin de año, Scaloni tendrá la ansiada reunión con Leo para resolver los temas del plantel de la selección. La FIFA dio a conocer a los finalistas al premio a mejor arquero de la temporada y no se encuentra el campeón del mundo. Los candidatos a llevarse el galardón son Bono, Courtois y Ederson. Aún no se sabe el resto de las ternas, pero los premios se entregarán el 15 de enero y califican a los participantes entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. ¿Creen que es justa la ausencia de Emiliano? Queremos saber sus opiniones. Aunque no solo FIFA dio que hablar, Club Soccer también dio sus nominaciones y hay varios argentinos. Messi aparece entre los finalistas al premio a mejor jugador masculino y compite contra Bellingham, Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo y varios más. También aparece entre los 5 candidatos el premio a jugador favorito del año de los fans. Por su parte, Scaloni quedó entre los finalistas a mejor entrenador y Enzo Fernández compite en la terna como jugador emergente del año. ¿Crees que alguno se adjudicará algún galardón? Estamos cada vez más cerca de que la Copa América llegue y se volvieron a filtrar fotos de la posible camiseta que usará la escaloneta en los Estados Unidos. Según Footy Headlines, la principal diferencia con la actual pues es que las franjas gruesas verticales serán de un celeste mucho más claro. Además, también va a desaparecer el negro y habrá mucha presencia del color dorado. Además, también se puede ver cómo queda el nuevo escudo. Cuéntenme qué les parece. Di María fue héroe en la Champions. Angelito marcó un golazo olímpico y dio una asistencia en la agónica victoria de las Águilas ante el Salzburgo por 3 a 1. El Fideo colaboró para que su equipo siga en la Europa League. Llegó a las 39 asistencias y quedó a tan solo 3 de alcanzar el récord de Cristiano en la Copa de Europa. ¿Habrá sido la despedida del argentino en este certamen? ¿Qué creen? En ese mismo grupo, el Inter de Lautaro, que ingresó en el final, empató 0 a 0 ante la Real Sociedad y se quedó con el segundo puesto del D. Pero no todas fueron buenas. El Manchester United está fuera de todo. El equipo de Garnacho no pudo ante el Bayern en Old Trafford. Cayó 1 a 0 y quedó último en su grupo, algo que no le sucedía desde la edición 2005-2006. El bichito jugó 70 minutos y luego fue reemplazado por Hannibal. Otro que quedó afuera de todo es el Sevilla. El conjunto plagado de argentinos perdió 2 a 1 ante el Lenz y cerró su peor participación en la historia de la Champions. En 9 veces nunca había terminado último y de esta forma se quedó hasta fuera de la Europa League. Cracks, Enzo Fernández está siendo duramente criticado por la prensa inglesa tras el cuarto partido que el Chelsea no consigue ganar en la Premier League. Los comentarios se dispararon luego de la derrota con el Manchester United 2 a 1 el último fin de semana, el cual empujó al conjunto de Mauricio Pochettino al décimo segundo lugar de la tabla de posiciones. En resumidas cuentas le apuntan a Alex River que está sobrevalorado y que el monto de 121 millones que pagó el Chelsea fue desmedido. Liverpool dio a conocer que la lesión de McAllister afortunadamente no es ligamentaria y que tendrá aproximadamente 15 días de recuperación. Por lo tanto se perderá el duelo de Europa League y el clásico ante Manchester del fin de semana. El que no corre con la misma suerte es Dybala. Se descubrió que nuevamente su lesión es en el flexor del muslo izquierdo y estará al menos tres semanas afuera de las canchas. Hablando de la joya, Leandro Paredes reveló de qué club es hincha. Pablo, pero Pablo ahí encaja bien en River. No, 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 yo lo veo bien. Los sueños lo cambian un poquito para que pueda... Ahí cerca de la familia de la mujer, en... Eh, vos acá Pablo, es posible que juegue en ese equipo. Sumado a esto le preguntaron a Leandro qué opinaba acerca de los festejos de Garnacho parecidos a Cristiano Ronaldo y si en la selección le decían algo. En un poquito de juega se lo dijimos. No, no, se lo dijimos. Cargamos un poco. ¿Y qué dice? Nada, nada, muy tímido y lo volvimos locos, pero creo que su ídolo lo siguió mucho. Juega bastante parecido a él, así que es normal. Obviamente cuando llega a la sesión tiene que cambiar un poco porque... Porque está el nuestro, así que pasa nada. Por otro lado, el alitija de Marcelo Gallardo debutó con el pie derecho en el Mundial de Clubes. Barrió por 3 a 0 a Loughlan y ahora enfrentará al alari de Egipto y si logra superarlo se verá las caras ante Fluminense en las semis. Atento con los elogios de Benzema cuando le consultaron qué siente al ser dirigido por el muñeco. Estoy contento de poder trabajar con él. Además que lo que ha hecho en Argentina. Sabemos que es un campeonato muy difícil. Como su equipo estaba jugando, a mí me gustó mucho. Y también fue un jugador muy bueno. Entonces hablamos del mismo fútbol. Pero creo que juntos vamos a hacer un buen trabajo en este club. Tengo mucha confianza. Ojalá que podamos hacer cosas bonitas aquí. Es oficial. El domingo 17 de diciembre habrá elecciones en Boca. La Cámara de Operaciones decidió revocar la medida cautelar y habrá más de 94.000 socios habilitados. Por esto, el club decidió suspender los festejos del Día del Hincha que se iban a llevar a cabo hoy en la bombonera para empezar a organizar todo de cara al domingo. Igualmente, para que los hinchas celebren, la marca de las tres tiras, sacó esta camiseta especial para conmemorar la Copa Intercontinental que el Ceneice ganó en Japón en 2003. ¿Qué les parece? Eber Banega será el primer refuerzo si el oficialismo gana las elecciones ya que está muy cerca de lograr la rescisión de su contrato con el Al-Shaba. Otro que puede sumarse es Rubén Bota. Según el periodista Germán Grova, la dirigencia se comunicó con el jugador de Colón recién descendido para ver si le interesa la propuesta. Con 35 y 33 años respectivamente. ¿Qué les parecen estos posibles refuerzos? Déjenlo en los comentarios. Por otro lado, Román le ofrecería el puesto de presidente en horario a Carlos Bianchi para que sea fuente de consulta directa ante alguna toma de decisión para el equipo. Jorge Brito confirmó que Martín de Michelis va a seguir firme en River para el 2024. No creo ni que fuera el mejor del mundo hace seis meses ni que creo que sea un técnico que podamos permitirnos discutirlo tanto porque se haya errado unos penales y que ahora fueron a Copa. No está en revisión y estamos de vuelta, te digo, estamos todos muy unidos, planificando el 2024, muy convencidos de que tenemos un gran plantel y que vamos a dar pelea en el 2024 de la Copa Libertadores. A su vez, el presidente del Millonario se refirió a la posibilidad de que la final de la próxima Libertadores sea en el Monumental. Argentina tiene un nuevo presidente, la ciudad tiene un nuevo jefe de gobierno. No es algo que dependa de nosotros. Nuestra casa es el mejor estadio de Sudamérica y merece albergar la final de la Copa, comentó antes Sports. Coinciden con él, por lo pronto la dirigencia hizo uso de la opción de compra de González Pires de 200 mil dólares que ahora definirán su futuro. Siguiendo en el mercado, el periodista Jorge Barril reveló que el club de Núñez está detrás de Federico Redondo. El problema es que Argentinos pretende una gran suma para desprenderse del mediocampista y la negociación no será para nada fácil. Por otro lado, Ramón Díaz está muy cerca de renovar su contrato con el Vasco de Gama hasta 2025. Cracks, ya saben que para mantenerse bien informados de todo lo que pasa, hay que suscribirse y también hay que activar la campanita para que estén bien informados y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y si quieren seguir viendo más, aquí les vamos a dejar más videos.